Cuando estaba trabajando de mesonera en Estados Unidos para pagar mis estudios, un día me encerré dentro de un refrigerador. Y yo casi que le pedí a Dios dentro de ese refrigerador, Dios mío, ¿por qué me está pasando eso a mí? Yo que va a su haga. Yo no vine a ser mesonera o a ser mesera en este país. Me costaba muchísimo, no hablaba inglés. Anotaba en una libretita, como se decía tomato, fonéticamente. El primer día era un root beer. Yo dije, ¿qué carajo es un root beer? De esa experiencia aprendí, que tenía que concentrarme en esa misión de vida que cada uno de ustedes está conectando hoy. Cerrar los ojos y decir, esto es temporal. Esto es temporal. Yo voy a lograr lo que quiero. Quiero que todas repitamos en este momento, esto es temporal. Repitamos, esto es temporal. De nuevo, esto es temporal. Repitamos, esto es temporal.